Música 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 Bueno, bueno, avanzados, avanzados, mi gente Invitando a que pasen para adentro a bailar Y a gozar la música viva del final de los azules con ustedes Desde la Quilicinapa, Guerrero, México Recordando los grandes éxitos, anda pues Y vamos con uno de ellos, con esto que dice Suena el carrito, anda pues ¡Una! ¡Ana! ¡Una! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!